Aaaaaaahhh Que me caga tiros Por favor, te lo pido No, me angustia esto Me angustia, boluevo No, no, no Esto es lo más maravilloso que vi en mi vida La verdad, no lo puedo creer Estoy en shock Soy muy lesbiana, chicas Ay, chicas, las amo ¡Ya me enamoré! ¡Ya me enamoré! ¡Ya denme el estreno! ¡Necesito verlas! Ay, chicas No puede ser posible No lo puedo creer No lo acredito Polis, como andan Yo no puedo creer, la verdad, nunca me hubiese imaginado Que iba a llegar mi reacción A un nuevo proyecto de las Linkorm Antes de que llegue mi reacción A las Linkorm, o sea Dios mío, les dije el lunes que viene El lunes que viene, el lunes que viene, 40 veces Nunca hice la reacción a Linkorm, les pido mil disculpas La tengo que hacer, perdón, perdón Estuve a mil, grabando muchas cosas Y no me dio tiempo, y yo estoy al tanto De todo de ellas, o sea, veo todo de ellas No es que, no Así que estoy al tanto, pero sé que tengo que grabar una reacción Y de golpe Ahora hicieron como un evento Y pum, salió un trailer De una nueva serie De las Linkorm que se llama Only You Que yo solo sé que una es como una Idol y la otra es la Guardaespaldas, algo así Iba a reaccionar a lo que salió Que era un trailer, medio un piloto, no sé Un trailer, ponele, de cinco minutos Iba a reaccionar a eso Y cuando iba a reaccionar Tipo, fue como el destino, viste Entré a YouTube porque iba a reaccionar primero A The Loyal Pin y después iba a reaccionar a eso Al trailer Y cuando entré a YouTube para ver a The Loyal Pin Vean live, vean mis reacciones Por favor Ahí veo que decía Channel 3 Decía Mañana se estrena el piloto De Only You Entonces yo digo Fui a preguntar ¿Qué onda? ¿Va a ser más largo? Y sí, efectivamente Lo que había mostrado eran cinco minutos Y este es un piloto de doce minutos En el que no vi un carajo Así que estoy muy emocionada Solo vi una foto de Ling Ling Con un arma Y dije Dios mío Qué mala suerte Tiene todo el mundo Si no sos Orm ¿No? Sí Bueno, así que voy a reaccionar A este espectacular piloto Porque para mí ya va a ser espectacular Obvio Porque las amo Y no puedo creer que Terminó The Secret of Us Y ya tenemos otra serie De ellas dos O sea, ustedes Vieron lo que tuvimos que esperar Con la Fring Becky Para que salga dos años Más o menos Un año y medio Desde que terminó GAP Hasta ahora Más o menos Tuvimos que esperar un montón Salió película Tipo Uranus Qué sé yo Pero ahora Los Helles Y nada Las parejas Los Jeeps Qué sé yo Van tan rápido Que es como Bueno, toman otra serie ¿Cuándo hicieron todo tan rápido? No lo puedo creer Igual bueno Nos dieron el piloto Y tal vez la serie se estrena en 80 años Pero por lo menos Algo es algo Así que lo vamos a ver ya Porque yo no me aguanto No me aguanto más O sea De ver A Ling Ling De médica A verla Cagándose a tiros La verdad Yo la voy a pasar muy mal Y amo que Orm Siempre es una estrella Ella nació para ser una estrella Ay Dios mío Yo ya Ya tengo comezón Y esta Esta Una K-popper La amo Ay por favor Qué mal Ya estoy mal Ya estoy mal Ya estoy mal Que me cague a tiros Por favor te lo pido Ay por favor Te lo pido No me pueden hacer esto a mí O sea No me pueden hacer esto a mí La amor Te amo Eso es tan linda Ah bueno Directamente El Counter Strike Completamente tranquila Sin casquito Sin nada Cagándose a tiros Todos armados Con casco Y ella Con un topsito No 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 Esto es lo más maravilloso Que vi en mi vida La verdad No lo puedo creer Estoy en shock Soy muy lesbiana Chicas Soy hija Mi amor Te amo Es que ella tiene que ser luminosa Ella es luminosa Ahora Ah era obvio Que no estaba Iba a decir Estos están tipo Como actuando Practicando algo Un entrenamiento Porque se la veía Ya muy tranqui Digamos que estaba Tranquilísima Cagándolos a tiros Y ninguno le pudo ganar El entrenamiento Chicos Qué pasa Ay ella Entrina Gente Es tan cool Ay qué es esa tacita Por favor Qué creepy Y chiquita Ay por favor Te la pido Por favor No 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 Me llevan los demonios No lo puedo creer Ay por favor Me arrancaría todos los pelos Uno por uno Uno por uno Me quedaría calva Boluda Sería el bebé De Toytori Boluda No por Dios No lo puedo creer Hot Hot Ay eso es tan linda Esa sonrisa Ah ya la vio alguna vez Ay feliz Feliz de verte de vuelta Mi guardaespaldas Le dijo disculpas No hay subtítulos en español Tipo están directamente En el video O sea no les puedo poner Traducción automática Nada Oh no La salvó de algo Hace muchos años Hijos de puta No me angustia esto Me angustia Boluda Toma Una cartera Directamente ¿Qué te pasa con la piba? Te va a matar a patadas Mirá está con el paraguas Tomá 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 Pum Pum Ay por favor Mi guardaespalda Claro Por supuesto Antes de tocar a una mujer Te lo vas a pensar dos veces Pelotudo No 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 El entrenamiento Que ha pegado a Ling Ling No lo puedo creer Ay bueno Por Dios Por Dios Ay por Dios Que caballera Me orino ahí Me orino Total estoy mojada De la lluvia No se nota Orinada Quedaría Orinada La tocaba para subirse No se podía subir Ira Ira es lo que tiene la otra Tawán 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 Bienvenida Al Hall De mi corazón Bienvenida A este salón Que es tuyo Tawán Ling Ling Pimón Todo tuyo Mi corazón Persona que quieras Ah bueno Reglas para que Ya están grandes las dos Ay Esa es una diva Ay ¿Qué te pasa? ¿Qué haces? Ah ¿Qué tan lejos Tengo que estar de mi bodyguard? La está coqueteando Ay Dios No, no ves que Ling Ling Es como Está tiesa La mira tiesa Igual que la pimor Ah Dios Me hace muy mal Atrevida Atrevida Ay chicas No puede ser posible No lo puedo creer No lo acredito Encima esto No sale de un De una novela O sea que no sabemos nada De qué carajo es la historia Tipo ¿Qué va a pasar? Nada Incertidumbre Amo Sí amiga Yo también quiero Un guardaespaldas así Que me sigan hasta el baño Está intimidada Me desespera Ay Dios Dios mío ¿Para qué tiene que estar La guardaespaldas Dentro de la casa Viendo como baila Eso no hace falta amiga Eso es porque querés Menos para eso ¿Por qué estaría ahí La guardaespaldas? Tiene que estar en la puerta Se va a tirar todo encima O sea Chicas no es solo La guardaespaldas Le ayudan más cosas Mirá Le ayuda a hacer Una supermodel Ay amiga ¿Por qué le harías eso? O sea Esta es a la que Tienes que proteger Se está enamorando Se está enamorando Tawán Ay la amo a Lin Lin Porque no estoy viendo A la Pimor ¿Entienden? Estoy viendo a otra persona Me choquea Me choquea Ay chicas Las amo Ya me enamoré Ya me enamoré Ya denme el estreno Necesito verlas Siempre tienen Estas escenas lindas Tipo La de Sepio Tofaz Era en la ducha Ahora con la harina Mirá 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 Vení Vení Le dijo No 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 La rejuñó Ay ay Cómo la agarra Sí amiga Qué son esas Mierda Son esas uñas Horribles Amiga Qué son esas uñas Boluda No puede ser O sea Es más grande Que toda tu cara Boluda No puede tener esa uña Se lo pide por favor Le arrancó la cara Boluda Mirá lo que son Qué fías uñas Dale un beso Ay Le da penita Haber al lastimado Una amiga Igual No te pongas tan mal No te angusties No pasa nada Ay lloraba ¿Te imaginas? ¿Te imaginas tener Una guardaespaldas Que es la que te protege encima Y vos Sin querer la rajullaste Estás tipo Ay perdón Perdón que se rajullé Puede estar llorando Por varias razones La primera Tiene muchos sentimientos Encontrados Y muchos sentimientos Y es como un Ay no sé Y explotó Porque sí Por un rajullé Ni idea La segunda está cagada De que la agarre a palo La otra Diciendo Ah nena Me golpeaste a mí Sa 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 Listo Eso también puede ser La tercera No me acuerdo Que iba a decir Porque no tiene mucho sentido Que esté llorando Así que No le voy a buscar Más explicación No tiene sentido Que la haya rajullado Y empiece a Lorjorjor Arre tipo no ¿Qué pasa? Mi amor no llores La estás queriendo debilitar Y ya la debilitaste Mirá Uy che Cuando Cuando los sentimientos Tipo Ya se van Para el otro lado Para resumir Hay que salir de ahí Hay que parar a tiempo Eso dicen O sea que tal vez El personaje de Ling Ling Dice No Basta No podemos ir con esto Basta nena No me quito hablando De Ling Ling De Orm Y me estás ladrando Vení a reaccionar Uy 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 Stop Stop Ay automáticamente Se alejó Muy bien Pimor Pimor Muy bien Ira No amiga No estás solo Worry Ay no Si Sos la indicada Vos Todo No está entendiendo La capo perro Boluda Lo que le está diciendo Se está haciendo la boluda No 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 Sos abdominales Tipo Seluk Que mal Que mal Ay la Ay la Yo diciéndole ira Ay la Pero amiga Te pones hasta en la cocina Cuando está haciendo No sé Panqueques O sea Que le va a pasar ahí Boluda Cortarse con un cuchillo Tipo Tampoco la pavada Vos estás Porque sentís cosas Porque tenés ganas De estar encima de ella Porque los guardaespaldas En general De cualquier película Porque nunca vive Una vida real Probablemente Se ponen atrás De la puerta Del departamento Se quedan así Ya está No hace falta Que estén adentro Ya está Cuidarme a mí Es solo un trabajo Así que Tómate el día Andate a tu casa Le dijo Ya está O sea La otra le dijo No puedo irme Es mi trabajo cuidarte Y la otra sorprendió Fue como Ah bueno Si cuidarme Es nada más tu trabajo Raja Cuidarme porque me amás Si ya sabemos Lo que sentís Estás enamorada Ay Estás en mi corazón Desde el primer día Que te conocí Le dijo Me mato No No te olvide Ay no Lloro No me amás O sea A ver Paren Arre Dijo que está enamorada De ella Desde el primer día Que la vio Y no puede dejar De pensar que la ama Desde el primer día Que la vio Prácticamente Y dice Y vos no me amás No me amás Le dice No me amás Arre Dejá llorar Amiga Basta 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 ¿Quién no te ama? Porque yo sí te amo Patraña Lo que decís Ay mi amorcito Su cara Es muy tarde O sea Le dijo Es muy tarde Para decirte Que te amo No Nunca es tarde Amiga Mi amor Ella estaba sufriendo Porque la ama Chicas Para la próxima serie No quiero besos tiesos Se lo pido por favor Tienen todo Para darlo Todo Son excelentes En todo Solo necesito Que no se besen Tan tieso Ay Está enamorada Mi amorcito Ya la está agarrando La nalga Te amo Sos divina Chicas Esa canción Se parece A la canción De El secreto faz Cuando hace Tipo Se parece Ah Pero no me dio palabra O sea Era un pibito Jugando con un láser Pum Te boleteo Te clamo Un tiro Conmigo No se jode Dijo Tawán ¿Por qué ¿Por qué La quieren matar? Porque a ver No todo el mundo Tiene buenos guardaespaldas Por ser famosos Que se yo No guardaespaldas Que todo el tiempo Encima de ella Menos O sea ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué le quieren hacer algo A la capoper? ¿Qué onda? ¿Qué hay ahí? ¿Qué pasó? Ella justo estaba mirándole el pelo Mirá lo que es esa imagen Qué hot Por favor Es la imagen De Secret of Us Cuando Orme está así Con el La está agarrando Y está así Con el Ay ¿Cómo es? El ramo de flores Tipo es lo mismo Pero con un arma Fui a comentar a YouTube Las amo Le di like al coso Y puse Las amo Por favor Las amo Chicas Me parece alucinante Me encanta Me encanta Me encanta Me encantan a mí Es algo que me hacen mal Estas dos Confío en que nos van a dar Una muy buena serie Encima Como lo han hecho Con el Secret of Us Bueno me voy a ir Me pareció alucinante La verdad O sea lo espero con ansia Yo creo que no hay más información No sé O sea solo un piloto Ahora tienen que Conseguir el presupuesto Y hacer la serie Y qué sé yo Así que probablemente La vemos no sé El año que viene Cosa que me pone demasiado triste Pero bueno Por lo menos Hemos reaccionado al piloto Y confiamos En Lingorm En todo lo que nos puede dar Lingorm Confiamos En vos confío Lingorm Porque me encantan Y ya voy a hacer la reacción a Lingorm Ustedes espérenme Por favor Sean pacientes Sean pacientes Ya lo haré Ya lo haré Ya lo haré Me pasa que me han pasado tantos videos Tantas cosas por todos lados Y no los tengo ordenados Y es un caos Así que No sé qué voy a ver No sé qué voy a elegir Para ver Cómo lo haré La verdad que No sé Así que Me van a tener que bancar Porque Soy medio desastrosa Cuando tengo que reaccionar A cosas que son solo videos Y no es un video solo Y pues No Es un compilado No Tengo que andar eligiendo Soy medio un culo Para reaccionar a esas cosas Les pido disculpas Se me hace mucho lío en la cabeza Mucho desorden Yo como siempre les digo Que me pueden seguir en Twitter En Instagram En TikTok Suscribirse Seguirme en Twitch Suscribirse acá A mi canal de YouTube Unirse a mi canal de miembros Que me ayudan mucho Igual que Regalándome un tecito Que está el link abajo O un súper gracias Que lo pueden hacer En los comentarios También ayudan mucho Dándole like al video Compartiéndolo Comentando Así hace que el video Les llegue a más gente Así que Pueden hacerlo Y se los agradeceré Ahora les mando un beso Que viva el ingorm Y nos vemos la próxima Chao 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 Gracias.